A veces creemos que nuestro deber de hablar con la verdad significa tenerle que decir todo a todo mundo. O como tenemos que ser buenas personas, tenemos que acceder a decir a quien no quisiéramos revelar cosas importantes de nosotros. Pero hoy Jesús nos enseña algo muy valioso. Ante las autoridades judías que van a cuestionarlo acerca de qué autoridad tiene él para realizar todo lo que hace, Jesús sabe que lo único que están buscando es palabras suyas para ponerlas en su contra. Entonces Jesús se las revierte, les hace una pregunta, que los mete en un callejón sin salida y ellos se reservan su derecho a contestar. Ah, entonces Jesús les revierte con lo mismo, entonces yo también me reservo mi derecho a contestarles. Y con esto veo coincidir un principio de salud mental que hace poco aprendí. Entender que hay personas que te merecen una explicación. Hay otras que te merecerán solo una respuesta. Y hay otras a las que no tienes por qué darles absolutamente nada. Entender que hay personas que sí merecen que les des explicaciones. Y aquí entran los que te han ayudado siempre, los que han confiado en ti, personas que dependen de ti y que tus acciones les afectan significativamente. Las personas que sabes que son incondicionales y que no les interesa el chisme, sino les interesa tu bien. Con aquellos has de tener la atención especial de que cuando se merezcan una buena explicación, se las des. Jesús tenía en este nivel, desde luego, a su madre, a sus discípulos, a quienes les explicaba las parábolas en privado, a quienes les daba las enseñanzas más profundas, a quienes les dijo a ustedes, no los llamo siervos, los llamo amigos, porque les he revelado lo más profundo de mi corazón, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre. En otro nivel están aquellos que te merecerán una respuesta cortés. Aquellos que quizá por sincero aprecio te preguntan cómo estás, o que también podrían verse confundidos o afectados por lo que hiciste o lo que no hiciste. Tener la cortesía de contestar, te da razón sincera de algo, eso pues habla de honestidad, de transparencia y de caridad. Jesús en este nivel tenía claro a las multitudes con quienes no tenía una amistad entrañable, personas que tal vez, pues sí, lo buscaban solamente por un beneficio, pero a las que no tenía por qué dar respalda o tratar mal. Y en el otro nivel están a los que no tenía por qué darles absolutamente nada, como aquellos a quienes les responde en el Evangelio de hoy, que se nota que sólo van por el morbo, sólo van para sacar de ti algo con lo que luego van a perjudicarte. Los que sólo quieren tener material con qué chismear después y hacerse los interesantes. Aquellos que van a querer sacarte algo que se te ha confiado, que quieren romper tu discreción, que quieren convencerte que son de confianza, cuando lo único que quieren es alimentar su morbo. A ellos no hay por qué darles absolutamente nada. Se les puede responder con evasivas o de plano con el silencio. A Jesús en su pasión lo vemos silencioso como una roca, incluso delante de aquellos que lo pueden sentenciar a muerte o pueden salvarle la vida, pero él callado, o en este caso responde con evasivas. Oigan, pero ¿no debemos hablar siempre con la verdad? Sí, es importante hablar con la verdad cuando debemos dar testimonio de ella, pero grave cosa sería hablar de más, aunque sea verdad, a aquel que no tiene por qué saberlo. Así que nuestro deber con la verdad es tanto decirla como saber guardarla cuando esto es necesario. Y también, ¿qué necesidad de estarle dando explicaciones a todo mundo? ¿Qué necesidad de estar justificando siempre tu comportamiento? ¿Qué necesidad de caerle bien a todo mundo? ¿Qué necesidad de dar explicaciones cuando ni te las piden? Acuérdate de aquello que, explicación no pedida, acusación manifiesta. Por eso, sí, vivamos en la verdad, pero también hay que saber a quién y en qué medida hemos de mostrarle esa verdad, sobre todo la más íntima de nuestro ser. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.